Saludos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en este video vamos a hacer un pequeño análisis y un pequeño resumen sobre cómo acontecieron los eventos en este evento de la Half Marathon de Delhi en este año 2020. En la categoría femenina, pues se presentaba un duelo bastante interesante en el cual obviamente partía como una de las principales favoritas Bridget Koshay versus Ababel Yeshané, las dos atletas poseedoras del récord mundial. A Bridget Koshay, el récord mundial de maratón y Ababel Yeshané, el récord mundial de media maratón. Obviamente sumados a estas dos atletas impresionantes, no se podía descartar al atleta Segay Gemechu que ha ganado varias ocasiones este mismo evento y tampoco al atleta Etiope y al emcerd Yehualao, pues ella también ha tenido espectaculares actuaciones en esta misma competencia y obviamente en las carreras que realiza en el asfalto. También se encontraba como una de las favoritas la que tenían a Ruth Cengetic y también Irene Ceptay, varias atletas impresionantes con marcas por debajo de la 1 hora y 10 minutos. Algo muy impresionante en un evento y pues una vez que salió la competencia el pelotón femenino salió comandado por un atleta como Pacer y pues el pelotón obviamente se mantuvo bastante compacto hasta que llegaron a los primeros 5 kilómetros. En los primeros 5 kilómetros no hubo mayor noticia de que alguno de los favoritos aloneara o alguno de los favoritos se quedara. Pasarían esos 5 kilómetros en un tiempo de 15 minutos y 27 segundos a un ritmo promedio de 3 minutos y 6 segundos, lo que prácticamente predecía que la competición podía estar terminando en un tiempo de 1 hora 5 minutos y 14 segundos, más o menos. Entonces la competencia permanecía así. Poco a poco seguían incrementando el ritmo pues obviamente el Pacer trataba de mantener el ritmo en el que se le pidió que aloneara la competencia. Es así que para pasar prácticamente muy cerca de los 7 kilómetros, Brigitte Koschei, una de las principales favoritas poseedoras del récord mundial de maratón y también una de las grandes atletas que junto a Sifan Hassan rompieron el récord mundial de mayor distancia recorrida en una hora, pues terminaría quedándose a los primeros 20 minutos de la competición. Como digo, muy cerca de llegar a los 7 kilómetros, algo muy poco usual. No sabemos qué pasó con la atleta, pues como digo, era una de las principales favoritas con un personal vez de 1 hora 4 minutos y 49 segundos. Y que se haya quedado pues sorprendió a todos y obviamente posterior a eso me parece que se terminó retirando de la competición. Y ya obviamente sin Brigitte Koschei el pelotón ya quedaba para Irena Chetay, para Eva Cherono, para Rukchen Gettich, para Yalem Serbio Olau, para Babeli Eshané, para Tsegay Gemichu. Entonces todo permanecía bastante bien hasta que muy cerca del minuto 27, prácticamente llegando ya a puertas de llegar al noveno kilómetro, se nos quedaba otra de las favoritas y esta vez era Tsegay Gemichu, que había vencido en varias ocasiones el mismo evento. Y igualmente que era la poseedora del récord del circuito, entonces se nos quedaba. Y poco a poco se iba reduciendo el pelotón de favoritas. Y ya prácticamente para llegar a los primeros 10 kilómetros solo nos quedaban 4 atletas. Abeli Eshané, Yalem Serbio Olau, Irena Chetay y Rukchen Gettich. Parecía que todo se iba a definir entre estas 4 atletas hasta que igualmente muy cerca de llegar al kilómetro 11, se nos quedaba también Irena Chetay y prácticamente ya quedaba todo para definirse entre estas 3 atletas. Yalem Serbio Olau, un atleta impresionante. Abeli Eshané destacaba ahí, pues ella es la poseedora del récord mundial de media maratón y hacía ver que se podría estar llevando esta competición. Y el ritmo pues se iba incrementando, pues cuando pasaron los 10 kilómetros pasaron en 30 minutos y 49 segundos, un ritmo promedio de 3 minutos y 5 segundos, que ya con eso se predecía que podían estar bajando de la hora 5 y llegando a firmar un marcón, un marcón espectacular en la competición. Todo iba bien hasta que obviamente entre estas 3 atletas igualmente seguían tratando de presionarse más y más y más hasta que llegaron a los primeros 15 kilómetros, marcando un tiempo de 46 minutos y 15 segundos, lo que equivalría a que esos 5 kilómetros pasaron en 15 minutos y 26 segundos. El tiempo que se predecía igualmente para el final todavía se mantenía entre la 1 hora y 5 minutos. Las 3 atletas pues estaban ahí siguiendo al pacer y tratando de correr en la mejor marca posible. Poco a poco la competición se tornaba más y más interesante, pues a estas alturas del recorrido tocaban los 5 kilómetros más complicados, pues como mencionaba en el anterior video, pues partían con una ligera pendiente a favor y obviamente al volver en la misma ruta, pues esta pendiente se convertía en algo un poco como un obstáculo para ellas, pues obviamente se volvía mucho más pesado el recorrido. Así a los 53 minutos se quedaba Abel y Eshané poseedora del récord mundial de media maratón y prácticamente parecía que se iba a quedar todo entre Yalemsev Yewalao y Ruth Chemgetich, pero unos 10 o 15 segundos después de que se quedara Abel y Eshané también se quedó Ruth Chemgetich y ya solamente quedaba Yalemsev Yewalao junto con el pacer. El pacer llegaría hasta el kilómetro 19 y Yalemsev Yewalao seguiría muy muy fuerte. Y prácticamente ya llegando a los primeros 20 kilómetros, llegaría en un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 32 segundos, lo que predecía un espectacular tiempo bajo la 1 hora y 5 minutos. No sabíamos sobre cuántos segundos correría el tiempo, pero Yalemsev Yewalao se mostraba muy fuerte, se mostraba excelente y comenzaba a presionarse más, más y más, como la carrera era sola para ella, pues empezaba a presionarse y así llegaría ya a prácticamente los últimos 95 metros de la competición y marcaría un espectacular tiempo de 1 hora, 4 minutos y 46 segundos. Impresionante que Yalemsev Yewalao dejaría por 20 segundos atrás a Ruth Chemgetich, 15 segundos después de Ruth Chemgetich llegaría Abel y Eshané. Impresionante esta competición, pues fue un duelo espectacular, aunque al final terminó de vencedora Yalemsev Yewalao, quien prácticamente no estaba entre las principales favoritas, pues destacaba más el nombre de Brigitte Koschei o de Abel y Eshané, al final terminó como vencedora y con una amplia superioridad. Demostró una gran fortaleza y me parece que esta marca de Yalemsev Yewalao corresponde a la segunda mejor marca histórica de todos los tiempos. No estoy muy seguro, pero creo que así es esta gran marca que estableció ella. Fue nuevo récord del circuito y qué impresionante Yalemsev Yewalao con un nivel espectacular, corrió muy bien, presionó cuando tenía que presionar, resistió el ritmo del pacer y obviamente logró ser superior a sus rivales. Una gran competición, un gran duelo en donde Yalemsev Yewalaoo terminaría venciendo a dos plusmarquistas mundiales. ¡Espectacular! Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Compártanlo para que más gente se una a este precioso mundo que es el atletismo. Cuídense mucho. ¡Chau, chau!